Esta tercera temporada viene ya casi bendecida por un montón de motivos, por un montón de razones. La primera, porque nos anteceden la primera y la segunda, con el éxito que ustedes nos han regalado, con el seguimiento y la fidelidad. Después, porque hemos empezado, como andan los cánones, con nuestro jurado Ajando, María Villalón, dando su pincelada inicial. Hemos arrancado con flamenco, después ha llegado lo lírico, ya hemos hecho un paseo, ha habido un momentazo mágico. Ya ha habido un montón de cosas que van marcando que esta temporada viene también a dar mucho ruido. Y ahora llega el momento de un poquito de carnaval de Cádiz, en tierra de talento. Presentación de Los Ángeles de la Guarda, hermanos Carapapa, pero en la voz de nuestros siguientes participantes. Él es un conocido componente de grandes agrupaciones, ha salido en Los Equilibristas, ha salido en Los Invencibles del gran Antonio Martín. Él es un buen conocido de los buenos aficionados, él es Fernando Sanz. Mi nombre es Fernando Sanz, tengo 31 años y vengo de Las Rinconadas. Yo empiezo a cantar desde que tengo uso de razón, en realidad. Él es artista desde chico y estando yo cantando en un pueblecito, pues se me subió en la rodilla y empezó a cantar a la misma vez que yo. Y bueno, más adelante fue mi hermano el que me metió por el mundo del carnaval. Cuando tenía 12 años, él decidió, pues en una comparsa que él tenía, meterme a mí. Lógicamente él me ha pasado a mí con creces, de hecho él ha estado en grandes comparsas de Cádiz, como Antonio Martín, Juan Carlos Aragón, cosas que yo no voy a poder alcanzar. Son tantas veces que en el suelo me estrellan. A tuaje, no sé, tengo más de 50. Pero después me escucha y es como, si es que no te pega nada. Canta así, aunque la gente me ve así, que tengo pintas de duro y demás, pero en el fondo soy un peluche. Canta así, aunque la gente me ve así, que tengo pintas de duro y demás, pero en el fondo soy un peluche. El peguero me hizo llamar y me pegué un boletillo para atender el envío y para no hacerlo esperar. Y aserió el semblante y estas fueron sus palabras. Tengo una plaza vacante para un ángel de la guarda. Será tu nuevo destino, este puntito en el mapa. Y si te pierdes pregunta, por la tacita de plata, que allí German y Cervando, en su columna de piedra. Ya me estaban esperando, frente a las puertas de tierra. Y a la playa más bonita, volando me llevaron. Y en el agua bendita de la caleta, me bautizaron. Entre sus manos un destellón, un llamador me enseñaron. Me lo colgaron del cuello, y a la vez me explicaron. Escúchalo bien cuando suena el cascabel. Cierra los ojos que el viento te lleva volando en un santiamén. Y solo el cascabel y volé, y a una madre me encontré. Que un llamador como el mío ponía en tu cuna y tu frente besé. Y te juro por Dios, vida mía, que desde ese día por siempre seré. Tu ángel de la guarda, y tu compañía. No te desamparo, ni de noche, ni de día. Tu ángel de la guarda, y tu ángel custodio. Tú no tengas miedo, yo te espanto los demonios. Tu ángel de la guarda, y tu mi alegría. Tú no sientas pena, que tus penas, que tus penas son las mías. Que tus penas son, que tus penas son las mías. No te desamparo, no te desamparo, no te desamparo, no te desamparo. Hay un aire ahí, ¿eh, Fernando? Hay bigotitos, hay barbitas. El barbero es el mismo, ¿eh? Fernando, yo he desgranado parte del currículum. Te has presentado con este, has elegido tú. Bueno, pues, repertorio de los hermanos Carapapa. Pero has participado, tienes buen palmarés, con palabras mayores. Bueno, los equilibristas, Ángel Subiela, el gran maestro, el tótem Antonio Martín. Yo agradecerte tu generosidad de hoy estar aquí en este concurso, en Tierra de Talento y en el River del Guadaira, de verdad. Para nada, al contrario, gracias a ustedes. Me parece bonito ese viaje. Que lo hagamos en una dirección, en otra, me gusta. Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. José, tú sigues ahí rondando, pero el público me parece que lo tiene en el bolsillo aquí. Fernando, tú verás si te enfrentas con toda esta gente. Te vas a escapar porque hay uno sí, uno no, uno sí, uno no. A ver, Fernando, que yo es que tengo debilidad por Cádiz, por tu eco. Yo muero con el carnaval, se me ha puesto la piel de gallina aquí. Y te tengo que dar la estrella con todo el alma porque me ha encantado, de verdad. Muchísimas gracias. He de decir que los carnavales, la música carnavalera, me retrae mucho a mi infancia. Y cuando lo escucho no puedo evitar tener una conexión emocional con esta música. Pero es que encima, tengo que agradecer al programa también de hacerme recordar eso, y de hacer ver cuánto ha influido esa música en cómo yo toco incluso el violín, actualmente. Pero además, es que estamos ante una persona que es un muy buen intérprete. Ya, vocalmente, no sé, igual hay cosas que se pueden mejorar que también aquí nuestros maestros te pueden guiar en ello, ¿no? Pero me ha dado igual porque la interpretación ha sido tan convincente y me ha llegado al corazón verdaderamente. Y yo creo que eso es por la pureza de la música y por la pureza tuya como intérprete. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Fernando. Vamos a ver. Cargado de halagos de momento, cargado de halagos. José te está remangando, no me azutes José. No. Buenas noches Fernando. Buenas noches José. Manu, tú me podías leer, si yo fuera capaz de encender esta luz, ¿qué es lo que le tocaría hacer a él? Te digo una cosa de verdad, José. Sí. Yo hay veces que, bueno, por las prisas de todo esto, le echo un vistazo al sobre antes de entrar y otras no. Esta se la he echado. ¿Sí? Esta la he mirado. Pues si estás contento, ¿no? No. No, no es contento. No te veo contento. No, pero porque estoy deseando leértelo. ¿Ah, sí? Me lo prometo. Dale, dale. Léemelo. Léemelo, 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 léemelo. Tus grandes capacidades nos invitan a no ponértelo fácil en tu desafío. Prepárate, en caso de que José fuera convencido, para traer al Ribera del Guadaira un tema de una de las grandes de la música española. A ver, a ver. A ver. Isabel Pantoja. Lo ha leído Fernando. Fernando. ¿Te ha gustado ese reto? Es un reto. O sea, es un reto. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Canta bien, tienes buena voz, pero yo espero, espero que con este reto de Isabel Pantoja, te podamos ver aquí. Así que no tengo más que... ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Fernando! ¡Perfecto! Esas estrellas son tuyas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Con ese bigote, esas barbas, ese moño y estos tatuajes. ¡Cantando Marinero de Luce! ¡Aaah! ¡Eso está precioso, eh! Te abro la puerta grande, porque esa puerta grande es tuya, maestro. ¡Aplausos! 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 O sea, me han convencido, tío, la verdad. Brutal. Increíble. No tengo palabras para lo que he sentido. Cuando yo escucho una chirigota o estoy así, no me llega. Sin embargo, él lo ha conseguido. Y como me ha llegado, ¡praca! Me he puesto muy nervioso. Muy nervioso. Yo creo que nunca en mi vida me había puesto así de nervioso. Me cuesta muchísimo imaginármelo cantando una canción de Isabel Pantoja, la verdad. En mi vida he cantado Isabel Pantoja. Vamos, nunca he cantado por una coplera ni por un coplero. En mi vida. O sea, que va a ser un reto, reto, reto. Soy...